Conductor de Metro es detenido por conducir en estado de ebriedad. Tras darse a conocer que un conductor de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro se encontraba conduciendo en supuesto estado de ebriedad, fue retirado del tren por parte de elementos policíacos del convoy, quienes lo sostienen para que camine hacia la salida. En otra grabación, captado por otro usuario, se muestra cómo los usuarios del Metro viajaban con las puertas abiertas en la estación Shola de la línea 2 de dicho tren conducido por el chofer detenido. El director del STC, Guillermo Calderón, informó que el conductor fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia. En el caso de resultar positivo, se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio. Esto fue dado a conocer por medio de su cuenta de Twitter, agregando que será investigado el personal operativo involucrado y en caso de haber incurrido en alguna irresponsabilidad, también serán aplicadas las sanciones correspondientes.